No, yo soy cizañero, él fue el que más me metió cuentos contra vos. Todo el tiempo. Pero y yo entiendo, por ejemplo... Alfredo, que vino a hablarnos el día de la fiesta, ¿no? Alfredo. Yo entiendo que... ¿De quién? Sí, dijo que vos habías hablado más de mí. Mete sus cizañas. ¿Ese día él dijo eso? ¿En la fiesta? Sí. Yo les pregunté que me dijeran que había dicho ninguno, me dijo nada. Yo te dije... Te pregunto a ti, Julián. Yo no escucho. Estábamos todos prendiditos, yo no tomé, pero estábamos en la fiesta. Yo te dije... Me han contado cosas, estábamos jugando con los trajes. Me han contado cosas que has hablado de mí. Y vos me dijiste, si he hecho algo malo, lo siento. Estábamos jugando y lo dejamos pasar. ¿Quién dijo eso? Quedó así, vos. No, 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 no. ¿Qué dijo él? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo él? Vosotros, que sois desleales y que no sé qué vaina. Isabela, ¿qué habla de ti? ¿Qué ha hablado de ti? Algo así. Le dije así y ¿qué ha hablado de ti? Solo te digo qué ha hablado de ti. Y se fue. Estábamos jugando, ¿no? Con los vestidos. Vos viniste y te dije que a veces estaba hablando de mí. Y vos dijiste, si lo he hecho, lo siento. Me dijiste. Y la fiesta siguió. Ah, pero eso yo no lo he hecho. Yo no he hablado nada malo de ti. Y que Colombia entera sabe que es así. Estamos hablando de Alfredo y de la forma como Alfredo nos está así con la ancra. Te estoy contando de cómo Alfredo nos está manipulando. Esto está entrando nuevo ahora. O sea, que no es cierto. Te estoy contando cómo Alfredo siembra la cizaña. Que Alfredo fue el que me dañó la cabeza. Es lo que te estoy contando. Pero entonces se nace cizaña muy de frente. Pero si él tiene todo el día en eso, Julián. El otro día no tuvimos una conversación y también te lo dije. Porque yo entiendo, es humor y es súper talentoso. Eso es falta de respeto. Pero que todos los días te haga, todos los días. No, y todo el tiempo llamando a Marta desleal, diciéndonos desleal a todos, diciéndonos falso. Sí, pero a lo que me refiero es la cizaña de decir algo, de poner algo que la persona no ha dicho. Claro, como mentiras, mintiendo. O sea, él se basa en desleal Marta por lo que pasó aquí. Pero de que venga a decir es que Marta dijo o es que Isabela dijo, ya es otro nivel. Él no dice nada, él solo siembra la cizaña, pero no te dice nada. ¿Sí me entiendes? Eso es otro nivel, a eso es a lo que me refiero. Y él siembra la cizaña, pero sin decir nada, ¿no? ¿O sí? No, no dijo nada. Dijo eso y nada más. Pero bueno, nada, chicos. Creo que estamos, eso nos va a fortalecer. Y eso enaltece mucho el grupo, siento yo. No quiero dormir en ese cuarto. Darle a todo el teléfono. Yo creo que el teléfono puede generar mucho movimiento el sábado. Y confiar que el domingo la gente esté ahí. Porque yo siento que la gente de pronto también al ver todo el equipo galáctico ahí, y se juegue, pucha, hay que ponerse las pilas. Claro, los galácticos se van a afectar. Porque saben que nosotros dependemos de la gente ahí afuera. Es eso. Porque ahora mismo la desventaja que tenemos acá dentro es muy grande, muy grande, en todo sentido. Entonces dependemos de que la gente nos apoye ahí afuera. Y dependemos de la salvación. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. ¡Gracias!